...que subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Escucha, porque esta escalera... ...no era una escalera automática, como la hace el carreglo, ¿sabes? Era una escalera que tenía unos peldaños. Y yo me doy cuenta que muchas veces... ...en la vida cristiana corremos... ...corremos el riesgo de ir saltando. Saltando los peldaños de tres en tres, de dos en dos, de cuatro en cuatro. Porque a veces tenemos mucha prisa, queremos llegar rápido. Pero, ¿sabes? A mí esto me habla de... ...de un orden. Dios ha establecido un orden. Y cuando Dios pone una escalera no es para que nosotros nos saltemos... ...los peldaños. Es para que pasemos por todos ellos, porque en todos ellos Dios quiere enseñarnos algo. Hay un orden establecido, hay un proceso por medio del cual quiere ayudarnos a ir subiendo... ...a ir ascendiendo. Y escúchame, hermano, al igual que una... ...al igual que un buen alimento... ...tiene su proceso... ...y si ese proceso se acorta al final... ...al final... ...la calidad del producto no es el mismo. Tú coges un jamón... ...un jamón, si necesita estar curándose ocho meses... ...tú no puedes acortarlo y tenerlo solamente cuatro... ...porque el resultado va a ser totalmente diferente. Va a ser un jamón... ...de mala calidad... ...porque no ha guardado, no ha respetado el proceso. Pues así ocurre en la vida cristiana. Hay mucho jamón que no ha respetado el proceso... ...y le echas el diente y... ...que no. O el vino, el vino... ...el vino tiene un proceso, hermano. El vino tiene un proceso que hay que respetar para que la uva madure... ...ser recogida cuando llega el tiempo oportuno... ...pero hay algunos que no, hay algunos que quieren pasar de la viña a la mesa... ...ya, directamente. No, hombre. No. Primero hace falta... ...hace falta el quebrantamiento. Para que sueltes el jugo. Porque hay muchos que no quieren soltar nada. Quieren ser mucho... ...pero no quieren soltar nada. Así no llegamos a ningún sitio. No, 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 no. Si tú quieres llegar a algo... ...tienes que soltar... ...soltar lo que hay de Dios en ti. Tienes que soltar lo que Dios ha ido poniendo en ti... ...para enriquecer la vida de otras personas... ...para bendecir a otras personas... ...para que otras personas sean ministradas. Quizás pueda parecerte poco lo que tú tienes... ...lo que tú puedes ofrecer, no importa. Un poco tuyo, otro poco de otro, otro poco mío... ...entre todos llenamos la barrica, hermano. Entre todos podemos hacer que el vino abunde... ...y que las bodas de cana se puedan celebrar con gozo... ...y con alegría. Porque muchas veces tenemos que reconocer... ...como dijo María a Jesús. Aquí no... ...aquí no hay vino. Sí hay fiesta. Sí hay jaleo. Sí hay entusiasmo. Sí hay mucho movimiento. Sí hay mucho alboroto. Pero no... ...no hay vino. Qué triste, hermano. Qué triste que muchas veces nos quedemos solamente con los aspectos... ...que adornan... ...los aspectos superficiales. ...y los que realmente son importantes... ...parece que les dejamos de lado. Sin embargo, el plan de Dios es totalmente diferente. Amén. El plan de Dios es llegar... ...a lo realmente importante. Verdad. No a cambiar aspectos... ...externos de nuestra vida. Qué bueno. Sino a cambiar... ...y ya desde siempre Dios lo dijo. Amén. A cambiar el corazón. Sí, señor. Les daré un corazón nuevo. Ese ha sido el plan de Dios desde siempre, hermano. Dios no ha venido para que cambiemos de religión. Dios no ha venido para que cambiemos algunos aspectos de nuestra vida. Dios no ha venido para que cambiemos el lenguaje. Para que cambiemos de actitudes. Escúchame, eso es la consecuencia de... ...cuando cambia nuestro corazón... ...todo eso... ...entonces cambia. Pero el hecho de que eso cambie... ...no es garantía... ...de que haya cambiado esto. Toma. Eso le pasó a Simón el Mago, ¿verdad? Simón el Mago dice la palabra que... ...cuando vio allí a Felipe haciendo milagros... ...liberando a los endemoniados... ...este hombre dijo... ...este realmente es el poder de Dios. ¡Ja, ja! Y creyó. Y se bautizó. Y constantemente estaba con Felipe... ...viendo las señales, los milagros que hacía. Escúchame, este hombre cambió. Sí, dejó la magia. Sí, dejó sus amistades. Antes andaba por ahí, ahora siempre andaba con Felipe. Antes criticaba las cosas de Dios, ahora las seguía. Pero en realidad este hombre no había cambiado. Había cambiado superficialmente. Cualquiera que lo hubiera visto leyendo ese pasaje... ...yo mismo cuando leo ese pasaje... ...yo digo, ¡Jolín, Simón! ¡Ojalá en mi iglesia hubiera muchos Simones! ¡Ay! Pero luego sigo leyendo... ...y me doy cuenta que Pedro le dice algo tremendo. ¡Ay, maldad estás! ¿Te piensas que el don de Dios se compra con dinero? ¿Te piensas que las cosas de Dios se compran de forma fácil? ¿No estás dispuesto a pagar el precio real de las cosas de Dios? ¿No estás dispuesto a pagar el precio real de una conversión genuina? ¡Ay, qué bonito! En prisión de maldad y en amargura veo que estás. Tremendo, hermano. Tremendo. Pues si se había bautizado. Estaba allí, para acá, para arriba, expertante. Y viendo y participando de los milagros. Y sin embargo, lo profundo, lo profundo de su vida no había cambiado. Era un hombre protagonista. Siempre le había gustado el protagonismo. Había engañado a un montón de gente con sus artes mágicas. Haciéndose pasar por algún grande. No que fuera grande, que se hacía pasar. Porque es diferente. Si eres grande, pues se te aplaude y se te reconoce. Pero si te haces pasar... ¡Qué bueno! En lo profundo de su corazón llevaba agazapado el protagonismo. Le gustaba, le encantaba. Era su ídolo. Él quería ser el protagonista. El aplauso, el reconocimiento. Que todos le dijeran... ¡Qué bueno, Simón! Y cuando vio que los apóstoles ponían las manos sobre los discípulos que se habían convertido y recibían el bautismo del Espíritu Santo, dijo... ¡Ay, ay, 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 ay! Yo quiero ser igual que esos. ¡Yo también quiero protagonismo! O entonces, cuando dijo... ¿Cuánto cuesta eso? ¡Yo también lo quiero! Hay algunos que su vida cristiana la viven así, pretendiendo comprar de forma fácil las cosas de Dios. Pero las cosas de Dios tienen un precio, hermano. ¡Las cosas de Dios tienen un precio! Tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo, le dijo Pedro, que había entendido hacía mucho tiempo. Que el dinero, las cosas fáciles, no se obtenían así. Él había sido quien había dicho... No tengo plata ni oro. No tengo nada. Hoy soy un desgraciadete. ¡Ay, pero tengo algo que se me pasa! El dinero. Tengo algo que el dinero no puede hacer. No puede comprar. La unción de Dios está divina. ¡Amén! En el nombre de Jesucristo de la pared. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Y ande! ¡Amén! ¡Qué bueno! ¡A mí me vas a venir con distinto! ¡Vaya, hombre! Pedro sabía lo que era vivir la vida cristiana pagando el precio real de las cosas. Teniendo que humillarse cuando sus conceptos le trataban de elevar y de hacerle creer que era espiritual. ¡Tú me vas a lavar a mí los pies, Señor, por favor! ¡Ay, perro, qué espiritual eres! ¿Cuántas veces Jesús le cogió y le tuvo que poner las pilas bien puestas a decirle, Pedro, 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 así no, así no, así no, así no, hasta que aprendió la lección. Ese es el precio, hermano, ese es el precio, hermano, ese es el precio, humillarse, reconocer y obedecer, ese es el precio. Y esa es la única forma de ascender, hermano, esa es la única forma de ascender, este es uno de los, es una de las contradicciones, entre comillas, de Dios. Para ascender, hay que descender, igual que para vivir, hay que morir, para resucitar, hay que pasar por la cruz, hermano, son, son, nuestra mente no entiende, no anda, para ser fuerte, hay que ser débil. Y uno empieza a leer y como empieza a leer en la carne va para allá, porque empieza a leer, pero y qué dice, pero y qué habla, pero yo no entiendo nada. ¡Ay, no entiendes nada porque estás aquí sujeto a esta tierra, pegado al suelo! ¡Elévate, asciente! ¡Toma la visión de Dios! Qué bonito, chacho, qué bien. ¿Cómo nos cuesta elevarnos, hermano? Dice la palabra que cuando la semilla de mostaza crece y se hace árbol, entonces vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Y yo, yo, cuando leía esto no hace mucho, vienen las aves del cielo. ¿Qué aves van a ser? Si no son las aves del cielo, ¿qué otras aves hay? ¡Anda, pues hay aves de la tierra! Hay aves de la tierra, hermano. La avestruz es un ave, pero no vuela. No es un ave de los cielos. Tiene unas cualidades tremendas, corre que se las pela, no hay quien la pille. Pero no sabe lo que es volar. ¿Sabes que hay muchos cristianos así? Que tienen cualidades tremendas en las cosas de la tierra, en los negocios, en las cosas de la vida, pero nunca se han elevado, nunca han extendido sus alas, nunca han volado, nunca saben lo que es llevarse por las corrientes del aire de Dios. Dios nos ha llamado a alzarnos, a elevarnos. Del piso inferior se podía subir al de en medio, y de este al superior. Algunos quieren subir del piso de abajo al de arriba, sin pasar por el de en medio. No se puede, hermano. No se puede. Dios ha establecido un orden. Dios ha establecido un orden claro, un proceso, para que realmente podamos crecer en esa medida que Dios quiere ir dándonos desarrollo, crecimiento espiritual en nuestra vida. No importa lo que intentemos, no importa lo que... Si de alguna forma quemamos etapas en nuestra vida, no lo lograremos. Escúchame, hermano, a veces se nos hace largo, a veces parece que el asunto es complicado, a veces nos da la impresión de que el tiempo pasa y no vamos a llegar nunca arriba. Pero el proceso es de Dios. El proceso es de Dios. Es un orden que Dios ha establecido. No podemos quebrantarlo, no podemos evadirlo. No podemos llegar al piso de arriba sin antes pasar por el de en medio. Y eso empezando desde el de abajo. O sea, cuando Jesús sanó a aquel hombre que estaba paralítico, el paralítico de Betesda que llevaba 38 años allí en un camastro, y de repente se acerca Jesús y le hace una pregunta, ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Porque las cosas de Dios son para el que quiere, ¿eh? Claro. Hay quienes dicen, no, es que las cosas de Dios son para todo, a todo... No, 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 no. Las cosas de Dios no son para todos. Las cosas de Dios son para el que quiere. Amén. Por eso Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Si no quieres nada, tú tranquilo. Si no quieres ser sano, no pasa nada. Tú sigue con tu historia, con tu vida. Al joven rico lo mismo. Señor, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Un entusiasmo tenía este hombre. Una disposición tremenda. Vino corriendo, se postró. Señor, ¿qué debo hacer? Madre mía, cualquiera que hubiera visto aquello hubiera dicho, este joven es tremendo. Menudo filón. Menudo filón. Sí, menuda filo que no lo mismo. De filón nada. Este joven lo único que pretendía era satisfacer su conocimiento intelectual. ¿Qué debo hacer? Tengo una pregunta. Hay algo que me inquieta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Quiero saberlo, saberlo, saberlo. Pero una vez que lo supo, ¡se marchó sin más! Si hay muchos que vienen a Dios para satisfacer su intelecto, su conocimiento. Quieren saber, 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 pero una vez Dios los confronta y les habla, ¡entonces se van! ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, pero si quieres, si no quieres, oye, pues este no quiso. Este no quiso. Nada, pues no pasa nada. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sigue a ver. Tremendo, hermano. Y el joven se fue triste. Cumplió su objetivo porque él venía con una pregunta y halló la respuesta. Pero, ¿y de qué le sirvió? No es cuestión de hallar la respuesta, hermano. Eso es importante. Es importante hallar las respuestas a nuestras preguntas. Es importante que vengamos con inquietudes delante de Dios. Pero una vez Dios nos habla, una vez Dios nos enseña, entonces, ¿qué haremos? ¿Seguiremos adelante en su propósito? ¿Seguiremos caminando hacia la perfección? ¿O nos instalaremos en la superficialidad? Por eso dice aquí, dice, del piso inferior se podía subir al de en medio. Escucha, se podía subir. Otra cosa es que subas. ¿Se puede subir? Claro que se puede subir. Claro que se puede ascender. Claro que Dios ha provisto la escalera para que podamos cada vez ir ascendiendo, ascendiendo y ascendiendo. Pero es si queremos. Porque hay algunos que entran dentro de la casa con la única intención de resguardarse de la intemperie que hay fuera. Y entran dentro de la casa, notan el calor, notan la amistad, el calor de la gente, el ambiente bueno, sano, la buena vida que hay y se instalan. Pero su intención en absoluto es ascender. Se quedan ahí tranquilamente en la planta de abajo. Tremendo. Ya han encontrado allí todo lo que querían. Es verdad. Y no se preocupan de si hay más pisos arriba, si hay algo nuevo arriba, si hay arriba algo que Dios tiene para mí. Se sienten ahí tan tranquilos, se sienten ahí tan a gusto. El cambio ha sido tan radical, fíjate, de estar en la calle a estar dentro de la casa, pues un cambio tremendo. Y con ese cambio se conforman. Pero conformarnos con eso es conformarnos con muy poco. Casi, casi te diría que es un insulto al plan de Dios. Dios mío. Porque Dios no ha provisto las alas de arriba más amplias para que nosotros vivamos abajo. Dios ha provisto las alas anchas, espaciosas arriba para que tú y yo ascendamos. Así es, hermano, en el nombre de Jesús te ruego. Asciende, asciende, esfuerzate, paga el precio, exponte, coge y sube por la escalera, no quédese tapas. Arriba, 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 en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!